... ...cita con los bolillos en Tarazona. Este sábado el Parque de Pradiel acogerá el tradicional encuentro de encajeras... ...que prevé reunir a más de 300 aficionadas de numerosas procedencias. Como novedad habrá una exposición de trabajos de encaje de bolillos... ...realizados por las encajeras de Tarazona. Pues es el 21 encuentro de encajeras, ciudad de Tarazona... ...que se celebrará el día 2 de julio. Estamos instalados en el parque, estaremos instalados en el Parque de Pradiel... ...comienza a las 10 de la mañana hasta la 1 y media... ...que terminaremos con un sorteo. Pues de fuera tengo yo hasta el día de hoy 374 personas... ...más las de Tarazona, 34. De Pradejón, Biota, Carcar, Novillas, Zaragoza, Cariñena... ...de por aquí cerca, de Olvega, Riva Forada... ...de donde más lejos es... ...yo creo que es de Berriozar, Navarra... ...Buñuel, Calahorra... ...pues dar a conocer... ...el trabajo del encaje de bolillo... ...y tenemos una exposición... ...para ver lo que está mostrando... ...para que vea la gente... ...todo lo que estamos trabajando durante todo el año... ...la exposición es el... ...en Tarazona, en Tarazona foto. La muestra de trabajos permanecerá abierta el sábado... ...en horario de 10 a 1 y media de la mañana... ...y de 6 a 8 y media de la tarde... ...y el domingo de 11 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Gracias por ver el video!